Vamos a hablar de nuestra relación. Quiero que me describas el orden cronológico de los hechos. Todo el mundo sabe que yo estoy en un proceso de divorcio. En Puerto Rico, pues, yo muchas veces decidía no salir porque sencillamente, como yo subo tantas cosas a mis redes sociales, la gente entiende que tiene la licencia. De poder grabarme o verme y hablar de mí, lo que les decía a los cómines, y no es cierto. Pero al final yo no discuto con eso porque al final no importa. Yo recuerdo como si, yo quiero que tú me cuentes cómo fue el momento. Porque yo sí, ok, les voy a contar para los que nunca han visto nada. Y ustedes vieron el principio donde el programa de Chisme de la Comay nos básicamente entrelazó a Vale Pintos y a mí. Yo honestamente estaba, mano, en casa. Yo estoy pasando mi proceso. Yo estoy ya esperando divorciarme de mi esposa. Este, y me llaman mis amigos. Pues, obviamente, tú tienes gente que te maneja que son mis amigos desde hace muchos años. Tenemos amigos en común. Amorú, vámonos el fin de semana para Salinas, un lugar espectacular en Puerto Rico. Nunca había ido a Caja de Muertos en mi vida. Nada, fuimos un montón de gente. Vamos, fuimos para allá. Yo no sabía en qué carajo iban. Yo me monté. Vamos, fui para allá. Al final del día yo me puedo ir. Voy para allá y toda la vuelta. Nos pasamos increíbles. Yo le digo al padre, le digo, mano, en verdad, yo estaba, estamos aquí y toda la cosa. Mano, yo tengo como que una espina de que algo puede pasar porque, mano, en verdad, pues aquí hay muchas, muchas hachas y toda la cosa, pero yo estoy tranquilo. Mano, y hasta que de repente pasó lo del programa de la Comay. Que al principio era que dijeron que te vieron en no sé dónde. Me vieron en Salinas sin nombre. Con alguien. Que me quedé en un Airbnb con una chica. Y yo, cabrones, ¿quieres que le presente a la chica con quien me quedé? Manuela, con Manuela. Entiendo lo que yo te estoy diciendo. Dormí con ella, pero cómodamente, literalmente. Entonces, luego, que es cuando llega el viernes, que la Comay tira el chisme, que yo estoy contigo. Y yo de repente digo, tan borracho estaba. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Cuando te llega el chisme, ¿cómo fue el proceso? Porque está cabrón que esa sea la bienvenida que tenemos a Puerto Rico, que tú estás trabajando aquí. Y de repente, ¿qué se hacía básicamente? Porque yo te conocí ese fin de semana. Literal. Oye, yo te había visto que sigo por ahí, pero como que nunca nos habían presentado. Nunca nos habían presentado. Pues que cuando ya nosotros nos conocimos, me acuerdo que fuimos después como todos a un juego de básquet o algo así. En Bayamón. En Bayamón. Y me acuerdo que había salido el otro chisme de, ay, que dijeron que Morisco estaba por allá en Salinas, que no sé qué. Ah, no, en los cangrejeros. Fuimos el de los cangrejeros. Al de los cangrejeros. Al de los cangrejeros. El de los cangrejeros. Que no fuimos juntos. O sea, nosotros fuimos por un lado y vos andabas por otro lado. Ah, pero eso es el truco. Él la sienta por allá. Sí. Pa' que no lo vea. Pa' verla. Pa' verla de lejos. Entonces se sienta, pone a otro lado pa' esquivar, pa' esquivar. Pa' esquivar. ¿Entiendes? O sea, más cabrona. Entonces me acuerdo que estaban como todos hablando. Ellos. Y yo como no tengo nada que ver. Yo por acá es que, ah, qué fuerte, ¿no? ¿Quién habrá sido? No. Y yo, todo el mundo. Yo, pues yo no conozco a nadie acá. Entonces yo no tenía ni cómo opinar de quién hubiera podido ser ni nada. Cuando yo estoy en Miami, que tenía unas reuniones con mi equipo de trabajo. Y me llega un mensaje y dice, ¿qué adivina? Y yo dice, ¿qué? ¡Vale Pinto! Se está como... Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Había más gente. Yo no te voy a juzgar. Yo no te voy a juzgar porque no seré la única chica que la quieren empatar conmigo. Pero, ¿en serio? O sea, no es como un guille cabrón. Realmente que te empate con un molusco. O sea, no es nada cool que te empate. Primero, no es cierto. Y pero no es nada cool que realmente, aunque... Diga, coño. No es verdad, pero no está mal. Molusco no es esa vuelta. ¿Entiendes? No es como algo cool. ¿Entiendes? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó luego? ¿Qué? Yo me pillé a ver todos los comentarios. Y yo, ¿qué vamos a hacer? Y te llamó Omar y te dijo... O tú lo llamaste. Me acuerdo que yo estaba al lado de él cuando ustedes hablaron. Yo creo que él me llamó. Yo lo llamé. Yo no recuerdo. Yo no recuerdo. Yo lo llamé. Era Omar. ¿Qué está pasando? Entonces ella me dice, papi, le están entrando un montón de mensajes aquí. La gente poniendo... Están los mensajes, corillo. Tienen que leerlos. Tu handle por Molusca TV. Y yo dije así, ya voy. O sea... Lo que pasa es que, pues nada, salieron las fotos. Pueden ver algunas fotos en pantalla. Estas son las fotos que realmente la coma y puso. Y de repente, pues, empezaron a darte... A seguirte en tu cuenta de Instagram. Sí. Pero yo se lavaré a la coma y habló muy bien de mí, la verdad. Me he hecho muchas flores. Sí, entonces te he hecho flores. Y toda la cosa. Y toda la vuelta. Y la gente empezó a... Diadre, hermano. Molusco está comiendo filetes. Y entonces la gente ponía... Sí, pero la que está comiendo mal es ella. Sí. Qué fuerte. La gente es mi hija de la gran puta, déjame decirte. Pero no se equivocan, por cierto. No se equivocan si realmente hubiera sido cierto. Honestamente, honestamente, yo fui honesto. O sea, no es cierto. O sea, yo ni... Yo creo que ese fin de semana está con la mano y yo te saludé. Sí. No, y además, además que no, que en el bote. Se les vio en el bote. Y yo ni siquiera me bajé del bote a meterme al agua. Porque algo me pasó ese día que yo andaba en mi mundo de que yo me quería meter en el agua. Ok. Y me acuerdo que todos estaban parchados. Vale, métete. Y yo, ¿qué no? O sea, yo era la más alejada del parche. De ese día. Sí. Y entonces, pues nada, te vincularon conmigo. Obviamente, la comadera después se culea. Y dice, no, pero yo solamente pregunté. Yo no confirmé nadie. Es verdad, preguntó. Sí, preguntó, preguntó. Preguntó full, preguntó full. Preguntonas, preguntó. Preguntonas. Yo me sentí como un poco incómodo. Pero al final le dije, porque, hermano, en verdad está cabrón. Entonces, porque yo ahora no puedo salir. Y digo, hermano, ahora yo, toda mujer que se me pega a mi lado, entonces yo voy a estar con ella. Esa es la jeva que yo tengo ahora. Es una probadita de lo que te espero. No, hermano. Entonces, yo siempre he dicho, hermano, si yo quiero hacer algo de verdad, ¿tú crees que yo me voy para Caja de Muertos, para Salina, para que todo el mundo me vea y diga, mire, el molucco, ¿en serio yo voy a hacer esa estupidez? Come on, caballo. Claro que no, bro. Sí, y yo al principio me sentí súper mal también, pues porque tú estás como en tu situación, tienes a tu familia, ¿sí me entiendes? Yo dije, Dios mío, me van a odiar, todo el mundo me va a odiar. Pero pues obviamente. O sea, sí, al contrario, está rankeada. Y ya lo dijeron, me conocí, esta jeva, ¿quién es esta jeva? Pam, pam, pam. Yo lo veo como positivo, porque al final del día, pues. Pero nunca me había pasado algo así, ¿me entiendes? Y yo apenas iba a lanzar mi canción esta semana y todo estaba tranquilo. No me acuerdo cuando todo estaba tranquilo, pero obviamente me dio sustico al principio. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué? Sí, no, porque yo estaba chillin. Yo estaba acostumbrado a cosas como esas. Bueno, no de esta manera. Nunca me habían vinculado con otra mujer. Yo no estoy acostumbrado a esto. Pero nada, de cierta manera, por media hora me rankeé, pero este... Eso fue pauta para usted, mi hijo. Para mí, va, y digo, oye, no, yo con guíe. Yo, a ver, a ver, ¿qué pasó? En un caso. Molo, no, no voy a hablar de ese tema, papi. No voy a hablar de ese tema, papi. No voy a hablar de ese tema. No, papi, los hombres no hablan de eso, de esas cosas. Pero para ti, te baja el nivel y más. No, es que el amor de su visa. ¿El amor de su visa? Anda para el carajo. No, tuvieron... Ahí fue por eso dije el comentario antes de la entrevista. Es una americana, nació en Miami, nació en Estados Unidos. Lo que pasa es que la gente tampoco sabe. No, pero la gente investiga también. Dice que ella es americana y tiene maestría universitaria. La gente se puso choque a investigar y... No hay nada más cabrón que un investigador de redes sociales de Puerto Rico.